Los hombres, mujeres y niños refugiados en la iglesia de Tancítaro, Michoacán, fueron desplazados de comunidades ocupadas ahora por los grupos de autodefensa, reconoció el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera. Dijo que ya se trabaja con el alcalde de Tancítaro para decidir el destino de los desplazados que no pueden regresar a su hogar por el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados. Se están instrumentando los mecanismos, cada municipio en concreto tiene logísticas distintas, de momento lo que se hizo fue ya esta aproximación con el presidente municipal, que él sigue ahí en la presidencia municipal y ya nos pondremos en coordinación con él para ir restableciendo en este caso la restitución. Descartó que hayan ocurrido nuevos enfrentamientos en Tancítaro durante los últimos días y dijo que se investiga quiénes son los responsables de los hechos violentos del sábado y 16 de noviembre con saldo de dos hombres abatidos a balazos. Bueno, hay línea de investigación ya que se sigue, es gente de la que llegó ahí a la comunidad y en este caso también para efecto de garantizar y preservar la integridad de las personas es que ya lo que sean declaraciones se tomarán fuera del municipio. Informó que la agencia del Ministerio Público de Tancítaro fue cambiada provisionalmente a San Juan Nuevo para evitar riesgos de ataques y resguardar expedientes. Se reubicó lo que es la agencia del Ministerio Público temporalmente de Tancítaro a San Juan Nuevo, que es en donde están llevándose las actuaciones, sobre todo para evitar tener confrontaciones o inconvenientes con la población que no es de la localidad y que tampoco se genere por parte del personal de Procuraduría ninguna cuestión en el sentido de confrontación. La Policía Municipal de Tancítaro fue diluida, pero el Ejército, la Policía Federal, Ministerial y Estatal Preventiva de Michoacán mantienen tres retenes en comunidades cercanas para impedir la presencia de grupos armados y eventuales enfrentamientos entre autodefensas y los llamados caballeros templarios. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.